Hola, ¿qué tal, Isabela? Los servicios de salud de Oaxaca informaron que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca ha atendido a dos pacientes sospechosos no confirmados de mucomircosis, también llamada hongo negro. A través de un comunicado, la Dependencia de Salud refirió que se lleva a cabo el protocolo de investigación y pruebas de laboratorio para descartar o confirmar si es que presentan esta patología que se manifiesta en personas con inmunosupresión grave o avanzada, con defensas muy bajas, con cánceres sanguíneos durante la quimioterapia y que es poco frecuente en la mayoría de la población. También mencionaron que la mucomircosis, también llamada hongo negro, no se reporta como un hecho exclusivo entre los pacientes con el virus de la COVID-19, pues en este tipo de hongo es muy común en el ambiente. Sin embargo, el trastorno aparece habitualmente en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia para combatir la infección. La institución puntualizó que las personas deben mantenerse informadas y actuar de manera responsable al aplicar todas las medidas de prevención contra la COVID-19, como son el uso correcto de cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado frecuente de manos, evitar acudir a eventos de concentración masiva y mantenerse informados por fuentes confiables de salud para no caer en pánico. Además de las medidas preventivas, exhortó a la población a alimentarse sanamente, evitar consumir niveles altos de azúcares y grasas que pudieran afectar la salud y mantener el sistema inmunológico fortalecido, informó para Enlace México, Saray Jiménez.